El 24 de mayo recordamos los vejámenes que en 2008 sufrieron más de 50 campesinos en la ciudad de Sucre por un reducido grupo radical. A raíz de este lamentable acontecimiento se recuerda el Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación, por lo que desde la Dirección Desconcentrada Departamental de Chubisacá promovemos la convivencia ciudadana, solidaridad, tolerancia y respeto a la diversidad.